Hola chicas Hola chicas Bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel al Congreso de los Diputados y está de prensa así porque ahí debe de haber algún debate sobre el Pegasus o el Unicornio o algo así que he descubierto que los leones se fundieron con los cañones que le arrebataron al enemigo en la guerra de África, es decir de mi tierra en la batalla de 1861 y lo hicieron en Sevilla en la fundición de Sevilla pero son con cañones arrebatados al enemigo en la guerra de África pues nada, yo esto no lo había visto nunca y aquí estoy, en persona chicas, pues me hace mucha ilusión que hay un trocito de África chao buenos días bienvenido y bienvenida a Susurros del Papel me parece que tengo poca batería voy a cambiar la batería mejor y vuelvo bueno pues tercera batería que pongo es que todas estaban un poco descargadas un poco no descargadas el todo pero bueno mirad que hoy traigo unas compritas que he hecho un poco la hice en Kimidori y quería enseñar hola no la he abierto la voy a abrir aquí con vosotros me llegaron allí a la península porque ya sabéis que aquí están incumpliendo una ilegalidad porque yo pago IVA y cuando recibo los paquetes me quieren cobrar además el Ipsi sin devolverme el IVA o sea que aquí es que somos tontos pagamos los dos impuestos en fin chicas que os enseño lo que compré en Kimidori vale mirad aquí está esto es lo que he comprado en Kimidori ¿ves? viene así entonces voy a poner esto a un ladito de la mesa que la tengo a tope de cositas y os empiezo a enseñar lo que he comprado en Kimidori compré este sellito de Julie Nutin de Prima Marketing que son será posible que son estas dos sirenas y vienen en esta mirad vienen en esta en esta bolsita que dura el sello y troquel ¿vale? y estaban de oferta y las compré ¿veis? en el sello y del otro y esto viene mirad en un ¿ves? viene aquí así viene aquí viene el sellito y el troquel y me parece que está muy bien para guardar los sellos ¿veis? individualmente y son de Prima muy bien ¿qué más? de esta misma colección pille también de Prima los los efímeras son 42 piezas son todas estas y creo que son adhesivos pero no lo puedo asegurar son de Prima y y pone lo del copyright 42 piezas pero yo creo que son adhesivas no no lo son bueno pues esta que también son no sé si es de la misma colección yo creo que sí porque creo que vienen sirenitas y bueno es de mirad así ¿veis? que trae aquí dos sirenas y tal pues esta la cogí también allá en Kimidori Kimidori me regaló esta maderita que es un regalo que dice playa ¿veis? playa a lo mejor así vosotros lo veis mejor bueno pone playa así yo lo leo de aquí para allá playa me regaló esta tarjetita que viene con koala osito conejito y gatito y que pone ahí familia familia que se escoge pues sí porque son los ay las mascotas pues esta también ¿qué más? mirad pillé de lo mismo de este de esta colección de prima de Julie Nutin esto que es de veranito veis aquí está la sirena la niña con el gorro la ballena y esto me parece que son rubón pero ah no son termoadesivos eso termoadesivos y bueno y cogí este paquetillo que también estaban de oferta estaban de rebaja en el outlet estos que traen son de 10x10 y traen 25 sobres son los de los que los de aluacic que son gorditos y es para guardar sellos de 10x10 quería más grandes pero no le quedaban estaban agotados ¿ves? y compré sellos es verdad que estos no tienen el snap pero bueno se le puede poner y si no también se le puede poner un velcro adhesivo y a ver los que me cogen aquí porque los tengo ahí en la en la de estas del en la césita esa blanca del del terri los tengo ahí guardados lo que quiero es colocarla así bien pero bueno esto nada más que puedo meter los que me entren ahí los de 10x10 que más a mi edad de aluacic también me compré la plegadera que es muy parecida a la de Marta Estigua ella lo dice yo la de Marta Estigua no tengo ni la blanca ni la rosa la rosa ya no se puede tener porque está finiquitada ya no hay más está agotada y la blanca pues pues no me la compré pero esta de alua que lleva aquí la lunita la alua pues me gustó y dije bueno pues me voy a comprar una y esta es de me parece que es de no es de plástico es un como esta que yo no me acuerdo como se llama esta teflón pero yo no creo que sea teflón porque los teflón son muy distintos el tacto uno de otro y me cogí esta la punta más finita que esta si os doy cuenta y me pillé esta de de alua me compré estos sellitos que también estaban a muy buen precio son tipo Halloween tú le puedes poner la cabeza al cuerpo que quieras incluso un gorro pirata un parche un parche sí un parche un un moño una gafa unos dientes de drácula ¿ves? son todos estos y son de de esta marca que no me acuerdo como exclusiva de sin de Alan Create de Alan Create y es este y estaban bien de precio y me gustaron digo mira nunca siempre cojo sellos de Aliexpress y nunca cojo de estos dije y me gustaron y dije bueno pues me voy a coger un sobrecito y me parece que son muy monos además como son muy combinables traen seis cabecitas y después cuerpo traen uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho cuerpos y lo demás son complementos viene hasta un desatacado que también compré un pegamento nudo que cada vez que hago un pedido bueno de vez en cuando no siempre me compro un nudo porque es muy buen pegamento lo que pasa que es muy caro y trae pues lo que trae muy poquito pero la verdad es que este pegamento a mi me gusta mucho es uno de los que más me gusta y ellos me regalaron por por la compra me regalaron esto que parece un Midori ¿veis? este te daban a elegir y yo cogí este de flores y este y esto que es un como puntapilo un bolígrafo ¿veis? en blanco hay esto con esto y después ya enseñaros que encontré aquí en la colección de Roundtrip de Magic Hall y le escogí pues la los Chis Boat ¿veis? que trae este y este están en 40 llevan foil dorado y viene toda esta ¿veis? de Magic Hall ¿qué más? le cogí estos otros efímeras que traen 50 igual de la misma colección no tenían todo pero sí que tenían bastantes cosas de esta colección y cogí esto mirad que vienen todo esto vienen tarjetas tickets vienen TAG ¿veis? que son muy chulos de Roundtrip este traen 50 y este trae 40 pero son distintos ¿eh? ¿qué más? me pedí esto que traen 97 stickers ¿veis? por aquí mirad que bonitas son a ver si puedo quitar esto os lo enseño voy a quitar esto mirad y por detrás esto ¿veis? es más o menos como de viaje o algo así exploren bueno pues estos son pegatinas pues compré este libro que trae 446 pegatinas también de Roundtrip de Roundtrip mirad ¿veis? y traen un montón a ver y son gorditas mira esto también viene aquí mira ¿veis? pues los tickets es de la misma colección ¿veis? el avión las flores el cine negro un abecedario sentimientos las flores banner más pegatinas y creo que ya está es que son gordos pues este y de la misma colección me cogí el chisme este los no me acuerdo como se llaman estos los chisboas ¿veis? adhesivos también aquí vienen todo esto traen 62 este de 30 por 30 y esto es otro también los cogí traen 66 por delante y por detrás ¿veis? mira esta flor es muy bonita y son pafi el ticket es muy bonito esto es muy chulo y por último pues la colección que sería esta que traen 48 papeles y creo que esta gente Kimidori regalaba un sobre de 30 por 30 si llegaba a un tope que yo lo conseguí y si pasabas del tope te regalaban el Midori ese con el bolígrafo y yo creí que mi mamá me han mandado las dos cosas porque supere las dos cosas pero nada más que me han mandado el Midori esta gente son más rácanas también yo qué sé yo qué sé yo pido poco la verdad pero bueno mira esta es la colección 48 papeles a una sola cara tarjeta tag es que es una otra esta de madera esta que también me gusta regular a mí la foto me gusta salario este papel este muy bonito este este también muy bonito este de corazones este de flores este de cuadritos el otro de paladita mira este de sole de aviones rayas al bie otra que bonita esta me gusta este también de corazones ticket estrellas flores muy bonita básico y creo que no sé si te aseguro la que te dice la primera así tira y ticket esta en rosa esta muy bonita esta me gusta mucho aunque maría autobuses estrellas fresas así la mía muy chula esta de bici esta de cine flores más flores lunarito equipaje esta es muy chula esta de moras esta de mantel y se terminó pues ya está esto pues esto es lo que yo me he pedido de la colección nueva de magic hall la de run trip vale mira hay hay wasi pero yo no lo he comprado vale hay muchísimas más cosas pero yo me planteé ahí y creo que ya está esto es la colección de magic hall pues nada más esto es simplemente lo que yo me he pedido en esta gente que ya os digo que yo porque para mí es una de las tiendas de scrap mascarillas que hay pero y compro la verdad que de de pascua ramos mirad se me acaba de pegar lo del jule nuting aquí y me voy a cargar veis y me estoy cargando esto bueno son cosas que pasan veis que tampoco es que no sé y el boli que esto me lo han regalado y la maderita de siempre y se acabó vale pues nada chicas espero que os hayan gustado esto creo que lo daban por el día del scrapbooking yo lo compré la semana pasada y no me hubiera llegado hasta hoy pero hablé con ellos y les dije que me tenía que venir para acá y aquí no me lo podían mandar y tal y entonces me hicieron el favor tanto MRV como ellos de mandármelo y que me llegara el viernes pues nada chicas lo dicho gracias por seguirme gracias por estar ahí gracias por verme espero que os hayan gustado y hasta la próxima cuidaros chao gracias por ver chao 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 chao